Donde te acabo de aterrizar en Medellín Te quiero sentir donde te voy a ir Tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera Yoki Pabalte de la Cherokee Montarte en la Mercedes Llevarte de shopping Ponerte a cantar como el karaoke Eres marido, tú eres un amo por el ojo de mi boqui Parecía mayor de edad Desde que estaba en secundaria Y en un piquete Que a la gente yo sale tal Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto B tocando su área Baby yo habiendo con varia Pero tú loco me traje Eso es lo que más ¡Ya! Lomo se la traje Lomo se ve si te toqué De espalda te coloqué Ese bomber te choqué Cuando la estabas Ah, 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 ah Que me sacerá tu cara de ventana así Voy buscándote a ti Tú no sabes cómo yo pienso en ti Porque como tú no hay nadie más Porque como tú no hay nadie igual No sigo pensando en ti Yo no te olvido más Bueno, te quiero sentir Desde que no estás aquí No nada es igual Ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Como si me regalas una noche más Si me regalas una noche Como las de la otra vez Yes Cuando te besabas De la boquita a los pies Yo recuerdo cuando planeábamos Todo hace un mes Por cosas de la vida Se nos dieron al revés Ok Yo sé que te causo Muchas lágrimas Consecuencia de la maldad De tus amigas Baby Sé que no quieres a nadie más Yo soy el que te hace volar Pa' colarse a ti Me pregunto si hay oportunidad De volverte a besar A veces te sueño Yo te imagino en mi cama Abro los ojos Me di cuenta que no es realidad Solo quiero decirte que Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No nada es igual Ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Si me regalas otra noche Te juro que hago que tu cuerpo goce Me hace falta la locura de tus poses Cuando te siento arriba Esas son las cosas que uno nunca olvida Tú me llamas Yo te siento enseguida De acá me olvido de esa vez Cuando viviste con tus divines Y en la cama me dejaste al revés Y hasta con otro me molesto No quiero ver a otro Con tu cuerpo no eres mía Ya me siento dueño de eso Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No nada es igual Ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Y porque como tú no hay nada igual Yo soy Juana Vila Juana Vila Una nueva adquisición Y yo soy Vito Viva Y yo le hago todo lo que ya con clase Que soy su gené Y se pone loquita pero no puede la tener Ella me pide que le de y que le de Y yo le hago de no, de no Y eso es tú El viento que me esté encima Tu boquita me domina Y yo bailando chula Sente, no se, no se Te vuelve loquita con la coche, coche Estamos en el cielo con el cruz y cruz y Tú eres mi baby abandonado Mi cabrina es cruz y Nuestros ojos al sol, son maldición No tenemos sexo Mano arriba, ¿cómo dice? ¡Cue, cue! Siempre he puesto a dar el placer Ella me pide que le de y que le de Y yo le hago todo lo que ya con clase Que soy su gené Y se pone loquita pero no puede la tener Ella me pide Y yo le hago de no, de no Trá, 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 trá Mr. KR baby ¡Copin' 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 Contigo, yo quiero ser convencido! ¡Copin' 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 Copin' ¡Copin' ¡Copin' Copin' ¡Copin' ¡Copin' Copin' 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 Si me dan la oportunidad En este día todo lo que soy Todo el mundo sabe lo bonito que estás Cantan campeones como tú mande más Por pinzas corazones donde crean que vas Y en mi corazón no más Y en mi corazón saliste con la marquita en el inventar Se ha terminado de esperarte más Se ha terminado de comerte más Imaginando el cuerpo Se ha terminado de esperarte más Se ha terminado de comerte más Imaginando el cuerpo ¿Cómo dice? ¡Gatuno! ¡Gatuno! ¡A mí! ¡Te voy a comer! ¡Te voy a hacer gritar yo sé! ¡Panuno arriba! ¡Gatuno! 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 Tronando tu cuerpo, fumando la rosa mujer Y me meto en el mar que esté, contigo la pasó bien Y me meto en el mar, vamos a tener demasiado fuerte Pero lo que tú quieras, tú quieras, tú quieras Y tú quieras, tú quieras, tú quieras, tú quieras Y tú quieras, tú quieras, tú quieras, tú quieras Pero lo que tú quieras, tú quieras, tú quieras En tu baratina, en tu baratina, en tu baratina, en tu baratina Aprovechasteme, en todos estos amigos los estás pidiendo Quiero tenerte aquí encima de ti, escúchame Quiero tenerte aquí, por ejemplo te llamo de tus bastantes, me salte Por ejemplo, tenerte aquí encima de ti, escúchame ¡Gracias! 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 ¡Sube, sube médico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Mi perdón es mi mal Y después de mi amanecer Y esa roca abre toda la mujer Tiene la pena y ninguna tiene que ser feliz De ese cuerpo que el beso me mueve Contigo grande te la mueve Estar contigo baby Arriba Que tu casa, tu pelo, tu marca No sé que tú Tienes la niña Yo sé que ella también te gusta Te quita la niña ¡Vamos! Todavía no lo he pensado en tu voz ¡Cántalo más duro, México! Tu sasas de caja Pero tu cuerpo me cita Tu cuerpo me cita Me interroga en un suerte Yo te veo en tu cara Y todo me gusta Me gusta Sencillamente porque me gusta Yo te veo en tu cara Y todo me gusta Baby ¡Ale, lobo, dale, lobo! ¡Oh, oh! Me estoy pensando Tu cuerpo me dormí No me estás pensando Mi mente se imagina Me estás brincando Conmigo en tu cara Conmigo en tu cara Después te lo voy a hacer ¡Qué lindo! ¡Oh, oh, oh! ¡Y mudo, dale, lobo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y mudo, dale, lobo! El medical es sin Mr. K.R. baby Oigan, no, no Ya me llevo Sin se Oigan, no, no Tú no tienes Oigan, no ades Oigan, no Tranquila, No rhyme Ya ¿Uiga Si tú no quieres dime no Pero te quedaste tan de animado Solo dame esta noche mi ritmo Para poder verte claro Lo que tengo para ti es solo party Y a la gente que necesita ser gratis Con ese perro mami Son caras lindas que te mandas Me di cuenta que tú me encantas y mandas Dos botellas Ahora mismo te me gusta ella Ay tú que me hiciste mujer Me hiciste nada Me hiciste nada Me hiciste nada Me hiciste nada No sé Si me baila no Me gusta mamá Tú que me hiciste mujer Me hiciste nada No sé si me baila no Te lo quiero No sé Si me baila no Me gusta mucho Me encanta tu cuerpo No sé que me bailes Me hiciste nada Me rico sin cuento en tus labios Yo de ti no sé Me rico sin cuento en tus labios Yo de ti no sé Te lo quiero Te lo quiero Te lo quiero Arriba No sé que me baila no sé Si te baila no sé No sé que experto en tus labios Así es que me duermen Espera, espera, espera Me tiene loco, así borracho Y no lo sé Me tiene loco, así está en llevar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Me tiene loco, así borracho Y cerca con R Me tiene loco, así borracho Y no lo sé Sigue bailando Me gusta perfecto Que me hiciste mujer Me tiene loco, así borracho Y no lo sé Sigue bailando Me gusta perfecto Que me hiciste mujer Me mantiene loco, así borracho Y no lo sé Sigue bailando Me gusta mucho más Y no lo sé Sigue bailando Me gusta perfecto Que me hiciste mujer Me tiene loco, así borracho Y no lo sé Sigue bailando Me gusta perfecto Y no lo sé Me gusta perfecto Y no lo sé Solo rico Hazmelo Solo rico Hazmelo Practicalo Inténtalo No me importa tu pasado Ni con falta es aceptado Solo rico Hazmelo Ey Baby no importa lo que hiciste Antes de conocerme No soy un santo Tú ya sabes Mi antecedente Mi antecedente Ahora estás conmigo Vamos inténtalo No me importa tu pasado Ni con falta es aceptado Solo rico Hazmelo Solo rico Hazmelo Conmigo Practicalo Vamos inténtalo No me importa tu pasado Ni con falta es aceptado Solo rico Hazmelo Solo rico Hazmelo Oh Mua 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 Miñita rico Cuál otra? Cuál otra les gusta? Puff Tú eres hermosa mi amor K.R. baby ajá Dice que el que se enamora pierde Y contigo yo quiero perder Ya mamacita tú no sales de mi mente Y yo quiero hacértelo otra vez, baby Quítate la ropa que te quiero sentir Solita pa' mí Y es una adicción, tener cada uno de tus besos Qué rico hacerte el amor Nosotros vamos allá del sexo Extraño todas las noches de pasión, mami Quiero cada uno de tus besos Qué rico hacerte el amor Contigo es más chimba el sexo, sexo, sexo Mami, yo no soy celoso Si tú tienes novio, no me importa ser tu mozo Que te lo hago rico en la calle, soy famoso Cosita de gales, arve ese bizajoso Que conmigo siempre tú la pasas delicioso Choca, bailando y besándonos la boca, boca Cae resuena y tu nalga rebota, bota Par de pines que suba la nota y te explota Y ese punani, mami Me gusta porque soy un extra de Cali, mami Tú no vas a visitar en Miami, mami Ese culo se merece un Grammy, mami Uh, yeah Andi Rivera Dímelo que esta Uh, yeah Sé Que llamando a esa hora de pronto te puede molestar Yo sé Pero sé también Que no hubieras contestado si estuvieras con él Yeah Te quiero ver Salgamos a conversar un rato cualquier día Uh, uh A recordar esos momentos cuando tú eras mía Yeah Y salgamos a conversar un rato cualquier día Uh, uh Pa' recordar esos momentos cuando tú eras mía Yeah Pasaba fuerte a la escuela y donde nadie viera Tu beso, mi caricia, siempre lo hacíamos a capela A mi lado romántico Y le metí en mi corazón Hey, baby Qué bonita situación Para eso te estoy amando Uh, uh Es que quería saber Si sigues pensando en mí Como yo te estoy pensando Es que me vuelvo loco Paso tiempo y no te tengo Aunque ha pasado mucho tiempo, lo sé Y tú de mí ni yo de ti he vuelto a saber Quisiera revivir ese momento otra vez Baby, cuando contemplaba tu desnudez Dime dónde estaba Le di la vuelta al mundo y no te encontraba Y ahora que te besaba La piel se hizo fuego, se nos notaba Hoy estás en mi almohada Con poca ropa y bien mojada Las miradas nunca mienten Yo te siento, tú me sientes A ella le gusta que la toquen Tra El camino se hizo largo Lo hicimos hasta las doce Era obvio Baby, te amo en todas las voces Tra Tra Se me viene la vida encima Con tan solo el roce Con tan solo el roce Estas no son horas de llamar Y si tú me llamas, mami ¿Por qué quieres que te parita? Como tú tengo necesidad De comerte otra vez Todo de ti me encanta Como una noche, mami, me enamoré Como te puse al revés Y esa carita de santa Mezclando tus hijos, champaña y mohé Lo que me gusta de ti Es que en la cama eres santa Y cuando te llamen Te entra la bellaquera Paso en el lago y te recojo Hey Te entra la bellaquera Y si tú me llamas, mami, me enamoré 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audiojungle. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.